Hola a todos, en este video, vamos a ver cómo eliminar su tarjeta de Afterpay. Su sitio web probablemente tiene instrucciones dedicadas a la eliminación de tarjetas. Simplemente busque eliminar tarjeta o navegue por los temas relacionados con la gestión de sus métodos de pago. Siempre están dispuestos a ayudar con la gestión de su cuenta y le puede guiar a través de los pasos específicos en función de su situación particular. Póngase en contacto con ellos a través del chat de su sitio web, por teléfono o en las redes sociales. Nunca comparta los datos de su tarjeta con nadie que diga ser de Afterpay. Utilice siempre canales oficiales e información de contacto verificada para garantizar que sus datos permanezcan seguros. Si te ha resultado útil este video, puedes agradecérmelo con un like y suscribirte al canal.